Este mensaje, el juicio, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 19 de abril de 1964 en Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. En Marcos, el capítulo 16, comenzando con el versículo 9, deseo leer un texto tan glorioso es acerca de la resurrección. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y orando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había visto, sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció, en otra forma, a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, decimos ahora, mientras nos acercamos al trono del Padre, y en tu nombre creemos esto ser tu palabra. Creemos estas ser las últimas palabras que salieron de tus labios antes que ascendieras. Y pedimos que tú las bendigas a nuestros corazones esta tarde, por el bien de aquellos que están enfermos. Te damos gracias por haber llamado a ese gran número a tu trono anoche, y nosotros viendo esas grandes filas de aquella gente, hombres, mujeres, padres, niños, madres, viniendo por las hileras y entrando en aquel cuarto de oración. Te damos gracias por eso, Padre. Y ahora pedimos que tú les darás las riquezas de tu reino. Y que haya fe entre nosotros esta tarde para hacer la palabra de Dios una realidad para nosotros. Y tú eres el único que puede hacer esto, Padre. Así que, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Ahora, mi texto esta tarde, quiero tomarlo y suena un poco extraño. Y quiero tomarlo por lo de ayer en el desayuno. Conocí uno de los tipos de hombres más fino. Y él está sentado detrás de mí ahora. Un abogado. Y estábamos hablando acerca del juicio. Y más o menos fue un juicio de mofa o algo que se le dio a nuestro Señor. Y yo, yo ciertamente creo que ese hombre sería un mejor hombre para pararse aquí y tipificarlo con los tribunales de la tierra. Porque yo hablé de él desde que lo conocí. Y él, me dicen que es un abogado maravilloso. Así que yo sé que él le daría a él un juicio justo. Y siendo que Jesús nunca tuvo el correcto tipo de juicio, y él es la palabra. Todos estamos de acuerdo en eso. Él es la palabra. Así que, he leído su palabra. Y vamos a poner la palabra en juicio esta tarde. La palabra está en juicio. El caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. Y la causa por la acusación es un incumplimiento de promesa. Y él, yo creo que el abogado acusador siempre representa al Estado. Creo que eso es correcto. Y él, Satanás, es el abogado acusador. Él representa al mundo en este juicio. Y el acusado es Dios. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Así que, quiero hacer a la iglesia, la congregación, ambos jurado y juez. Y escuchemos el juicio ahora, mientras levantamos las cortinas sobre la escena y vemos en dónde estamos sentados. Ahora, no se olviden ahora que el, el, lo que estamos diciendo aquí es la causa, La causa para este juicio es la palabra de Dios contra el mundo. La causa para la acusación es un incumplimiento de promesa. Eso es que el mundo afirma que Dios hizo una promesa que no es verdad. Eso es un incumplimiento de promesa. Él no cumple su promesa. Y el abogado acusador, en este caso, es Satanás, que representa al mundo. Y el acusado es Dios mismo. Y el testigo defensor es el Espíritu Santo. Y ahora, llamamos el tribunal a orden. Y ahora, el abogado acusador va a llamar a su primer testigo al estrado y a prestar juramento. Y ahora, él tiene tres testigos esta tarde que quiero usar. Él quiere usar, mejor dicho, en este juicio. Y estos testigos son el Señor incrédulo. El siguiente es el Señor escéptico. Y el siguiente, que será llamado, será el Señor impaciente. Ahora, estos son los testigos contra el caso que Dios no cumple su palabra. Su palabra no es verdad. Y podemos ver, antes que comencemos el juicio, que muchos del mundo tratan de decir que la palabra de Dios no es verdad. Por ejemplo, esto que acabo de leer. Estaba leyendo las notas al pie de la página de Schofield. Y estaba pensando de una historia que se me dijo en una ocasión. Creo, no creo que alguna vez la haya citado, especialmente en esta reunión. Pero que una mujer en una ocasión tenía un joven fino, él quería ser un ministro. Así que ella era una mujer, algo pobre, y quería que su muchacho recibiera toda la buena educación e instrucción que pudiera, lo cual cualquier madre quisiera para su muchacho si él fuera llamado a algo así. Sería la mejor instrucción que pudiera obtenerse, pues ella quería que él la tuviera. Así que lo envió al mejor seminario religioso del que ella sabía para enviarlo. Bueno, él había estado allá cerca de un año y un día su madre se enfermó gravemente. Estaba en mal condición. Y seguían llamando y enviando telegramas. Ella estaba viviendo sola. Que él pudiera ser llamado a venir al hogar porque ella contrajo un rasfiado muy fuerte y terminó en pulmonía doble y tenía congestión de los pulmones. Y parecía que iba a morir. Su corazón también se estaba mostrando mal. Así que el fiel médico estaba haciendo todo lo que sabía hacer para salvar la vida de la mujer y ella constantemente empeoraba. Así que el médico envió un telegrama al joven y dijo, prepárate de inmediato. Consigue tu reservación para el avión, pues tal vez tengas que venir a tu madre en cualquier momento porque parece que está muy cerca al punto de muerte. Y entonces el muchacho, todo perturbado, preparó su ropa y estaba a punto para tomar un avión. Y un telegrama vino directamente de su madre, no vengas hijo, ya estoy bien. Así que como un año después, o seis meses después, creo que fue, que él volvió a su hogar. Y después de saludar a su madre, y estaban teniendo compañerismo juntos, él dijo, madre, hay una pregunta que persiste en mi mente. Dijo, cuando estaba tan enferma, y dijo, nunca escribió, y me dijo los detalles. Solo dijo que se mejoró, y nunca me dijo los detalles de cómo esto sucedió. Ella dijo, hijo, ¿sabes aquí, por la calle, en un cierto lugar donde solía estar esa antigua tienda de comestibles? Sí, sí, hay un grupo de gente allá que adora en ese pequeño edificio. Sí, dijo, los recuerdo, ellos son los pentecostales. Dijo, sí, eso es correcto. Dijo, cuando estaba lo más grave, dijo, hubo una fina señora que vino a mí, y dijo, hermana, estábamos allá en una reunión de oración, y entendimos que estaba muy enferma, y que tenía un muchacho allá en la escuela de seminario, y para ser un ministro. Y mientras estábamos orando, el Señor nos reveló que deberíamos venir y orar por usted. Y dijo, bueno, ella dijo, eso, eso estará bien. Dijo, ¿le molestaría si nuestro pastor viene y ora? Dijo, pues, verdaderamente que no, señora, estaré contenta. Dijo, así que trajeron al médico, dijo que estaría bien. Así que el pastor vino y leyó esta escritura, aquí en Marcos capítulo 16. Y él dijo, esto es lo que la Biblia dice, así que puso sus manos sobre la mujer y oró. Se fue, y dijo ella, me mejoré. Ella dijo, oh, él dijo, madre. Ella dijo, ¿no es eso maravilloso, hijo? Piensa en eso. Oh, él dijo, madre, por supuesto, eso no tuvo nada que ver con que usted se mejorara. Dijo, tal vez, alguna de la medicina que el médico le había dado antes simplemente no hizo efecto en ese tiempo. Y dijo, oh, ella dijo, no, hijo. El médico había dejado de darme medicina por dos días. Dijo que no había nada que él pudiera hacer. Él solo me puso bajo oxígeno y dijo que no había nada que él pudiera hacer. Y constantemente me estaba empeorando. Oh, él dijo, madre, no, no fue eso. Dijo, ¿ve usted? Aquellos son gente analfabeta. Dijo, ellos en verdad no entienden. Solo leen la Biblia. Y dijo, ¿ve usted? Ella dijo, bueno, ¿no debemos creer la Biblia, hijo? Oh, seguro. Dijo, madre, debemos creerla. Pero dijo, usted sabe, en la escuela, dijo, aprendimos que eso donde él leyó allí de Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, ni siquiera está inspirado. Bueno, ella dijo, gloria a Dios. Él dijo, madre, usted está actuando como esa gente. Y dijo, pues, la mera idea. Ella dijo, bueno, cariño, solo estaba pensando. Dijo, ¿qué está pensando? Dijo, si Dios me pudo sanar con esa parte de la palabra que no está inspirada, ¿qué haría él con la que realmente está inspirada? Así que esa, esa está. Así que nosotros creemos que sí está inspirada. Así que ahora, esto, vamos a permitir que el acusador llame a sus testigos. El primero en el estrado para testificar en contra. Yo solo dije eso hace unos cuantos minutos porque solo estaba leyendo, cuando estaba leyendo este texto, el señor Schofield dice que algunos de los mayuscritos no contienen eso, que allí es probablemente de donde se originó esa historia. Pero así es. Así que el señor, un crédulo, viene al estrado y toma su posición ahora para testificar contra la palabra de Dios, para testificar contra ella. Y ahora, cuando él, él es el primer testigo que se para. Ahora nos damos cuenta de que después que él prestó juramento, ahora su queja es esta, que las promesas de la palabra de Dios no son del todo verdad. Ahora, todos estos testigos que el acusador está trayendo, afirman ser creyentes. Todos ellos afirman ser creyentes o ellos dan evidencia de esto. No hubiéramos asistido a tales reuniones si no fuéramos creyentes. Así que ellos, ellos dicen que son creyentes. Y la queja que el señor incrédulo da contra la palabra de Dios, él alega que Marcos 16 no es verdad. Simplemente no puede ser verdad. Porque él dice que había estado enfermo por algún tiempo. Y él está dando su testimonio ahora que él estaba enfermo por algún tiempo. Y él fue a una así llamada reunión del Espíritu Santo donde la gente estaba poniendo manos sobre los enfermos. Y ellos afirmaron que estaban siendo sanados. Así que, él entró en esta fila de oración. Y cuando lo hizo, él había estado muy enfermo por algún tiempo. Y se oró por él, por este grupo de gente con el Espíritu Santo, así llamado el Espíritu Santo, que estaban gritando y haciendo ruidos y afirmando que estaban sanados. Y el señor incrédulo pasó por esta fila. Se pusieron manos sobre él. Y eso fue hace más de dos meses. Y no ha habido ni un indicio de recuperación. Así que, él dice que la palabra de Dios, esa parte, no es verdad. Ahora, así que, el acusador hace bajar a su primer testigo, presenta a su siguiente testigo al estrado. Y el siguiente testigo sube, es el señor escéptico. Él presta juramento, toma el estrado. Ahora, él afirma que sí es un creente. Y él oyó en la ciudad que tenían una iglesia donde tenían un pastor fiel, así llamado hombre piadoso. Así dijo la congregación. Y este hombre creyó la Escritura, así dice él. Y él oraba por los enfermos y los ungía con aceite. Y él leyó el capítulo de esto en la Biblia. En Santiago, el capítulo 5, el versículo 14, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que los unjan con aceite y oren por ellos y la oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Así que, él dice que entró siendo un hombre enfermo. Había sido desahuciado de alguna vez ser capaz de recuperarse de esta fiebre de malta que tenía. Y el médico dijo que no se recuperaría. No había manera que lo hiciera. Así que, él tomó a Dios en su palabra. Y él encontró a este así llamado pastor piadoso, que toda la congregación tenía toda clase de testimonios de que ellos habían sido sanados y demás. Y este pastor piadoso oró por él, ungiéndolo con aceite según la palabra de Dios. Él no dudó la sinceridad del hombre. No dudó la sinceridad de la congregación. Pero el pastor llevó a cabo el orden así como dice la Biblia. Lo ungió y oró por él. Y eso fue hace más de seis meses y él no ha mostrado ningún indicio de recuperación. Así que, él da ese testimonio. Ahora, el segundo testigo baja. El acusador, entonces, presenta a su siguiente testigo, el cual es el Señor impaciente. Él sube y presta juramento para dar testimonio contra la palabra de Dios de no ser verdad. Este hombre viene y afirma que es un creyente y él estaba leyendo un día en Marcos, el capítulo 16 o el capítulo 11 de Marcos, más bien, y comenzando con el versículo 22, donde Jesús, Él mismo, Él afirma que Él tenía una Biblia con letras rojas y las letras rojas eran las palabras exactas que Jesús dijo Él mismo. Y que en esta Biblia con letras rojas en Marcos, el capítulo 11, donde Jesús estaba hablando, Él hizo esta declaración, tener fe en Dios. Porque de cierto, de cierto os digo que cualquiera que digiere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare sino creiere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho y Él ha estado lisiado. Él dice aquí por por muchos años, desde que era un niño. Él ha estado cojo de sus pies. Él tenía que caminar con muletas. Así que, Él aceptó eso ser la palabra infalible de Dios. Y dijo dentro de su corazón, como Él afirma para testificar ahora, Él dijo, yo caminaré. Y aceptó la palabra de Jesucristo. Él dijo que Él caminaría porque así dijo Jesús, si tú dices a este monte, quítate y cuando lo aceptas, cuando oras, cree que recibes lo que pediste y lo recibirás. Y Él lo pidió, oró por ello. Él dijo, lo recibiré y de eso hace cinco años. Y Él todavía está cojo de sus pies. Él no se ha mejorado. ahora, el acusador viene después que sus testigos han dado tres diferentes citas de la Escritura, lo cual es un, en los tribunales judíos, es un testigo. Da tres testigos de Escritura que están escritos en la Biblia de Dios. supuestamente que Jesucristo lo dijo, el cual es el Hijo de Dios. Dios hecho carne morando en un hombre infalible. Y el acusador viene ahora para remachar el caso a ustedes. Ahora, recuerden, ustedes son el jurado y son el juez. Así que, el acusador quiere que ustedes sepan ahora mientras él remacha el caso de nuevo. Esta gente afirma que son creyentes así como el resto de ellos afirman. Así que, él afirma también, el acusador quiere que sepan que Dios no es justificado al poner tales promesas imprudentes en su palabra cuando él no las respalda. Pues, él está dando esto para que sus hijos creyentes lo reclamen. Y ellos, al reclamarlo, son traídos a vergüenza y deshonra. Al reclamar, las palabras que no son verdad. El acusador ahora ha fallado en hacer las promesas de estos tres testigos, las cuales han sido ejecutadas exactamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiere, el acusador quiere que ustedes sepan que Dios ha fallado en todos los tres casos de hacer alguna manifestación de cumplir su palabra. Él lo está remachando para ustedes y para estos así llamados creyentes. Entonces, de nuevo, el acusador quiere dirigirse y llamar su atención a algo más. Él, ese es Dios, prometió que todo es posible para aquellos que creen. Él prometió eso, el acusador quiere que sepan eso. Y estos así llamados creyentes han tratado de cumplir esta palabra y él falló en cumplirla. Por lo tanto, se le demandó por un incumplimiento de promesa. Sin embargo, de nuevo, el acusador quiere llamar su atención a otra palabra de Dios. Él afirma estar vivo después de su muerte. Jesús afirma estar vivo después de su muerte. Y el acusador quiere que sepan que él no ha visto a ningún hombre con señales de clavos en sus manos y cicatrices por todo su cuerpo de los latigazos y señales de los clavos en sus pies. Tampoco él no ha visto ninguna corona de espinas sobre la cabeza de algún hombre. Y aún así, él afirma estar vivo después de su muerte. También él afirma que en Hebreos 13, 8 que él vive y no es así. Él afirma también en el capítulo de Lucas el capítulo 17 y el versículo 30 que en estos días en los que vivimos ahora que él mismo se revelaría así como él era en aquel entonces así será él. Él afirma también el acusador ahora dándoles el caso remachado que en Apocalipsis 10 que el séptimo ángel cuando él comience a tocar ese es el ángel para la iglesia de la odisea que debe llamar a la iglesia a volver hacia la fe de los padres que cuando este ángel toque que todos los misterios de Dios serían revelados en ese día él también afirma que en Malaquías 4 que los santos profetas profetizaron que habría un profeta que se levantaría en ese día para ser verdad estas afirmaciones y no hay nada de ello así él también afirma que los cielos y la tierra fallarán pero su palabra nunca pasará ahora el acusador tiene un caso aquí él lo está remachando ahora él lo entrega a ustedes la audiencia a ustedes que son ambos juez y jurado ahora hemos oído su lado hemos oído los testigos oímos lo que ellos dijeron al respecto oímos lo que el acusador enfatiza en la palabra y la remacha por ambos lados todas las promesas que Dios hizo y no hay ninguna de ellas que él pueda ver que son verdad así que él está tratando de obtener una acusación contra Dios y en contra de él haciendo promesas tan imprudentes porque las promesas que Dios ha hecho son absolutamente imprudentes las promesas que él hizo para este día son absolutamente imprudentes y él no las cumple ahora hemos oído su lado así que ahora llamemos los testigos del acusador que bajen y al acusador y ahora llamaremos al testigo defensor del acusado y el testigo defensor ahora es el Espíritu Santo ahora él viene y toma el estrado por el acusado ahora la primera cosa que él quiere llamar a la atención de este tribunal aleluya que el acusador le está interpretando mal la palabra a la gente así como él lo hizo con Eva al principio recuerden él fue su intérprete Dios dijo lo que deberían hacer y nunca habría muerte pena o nada y él vino e interpretó mal la palabra por lo tanto cuando el hombre se salió de detrás de la palabra de Dios que los hace a ellos él no es defendido por Dios pero ven ustedes Satanás fue el intérprete de la palabra a Eva ella no escuchó a su esposo y a Dios sino que tomó la interpretación de la palabra del acusador y él no tiene ningún derecho de dar una interpretación y tampoco ningún hombre tiene derecho Dios es su propio intérprete él no nos necesita él cumple su palabra nosotros creemos ahora él quiere llamar su atención a eso que el mismo intérprete a las primeras palabras de Dios que fueron habladas es el acusador que está tratando de traer una acusación ante este tribunal esta tarde de el mismo y él está interpretando mal la palabra esa es la primera cosa que el testigo defensor quiere decir ahora él quería traer esto a su atención que él fue el intérprete de Eva y él interpretó mal la palabra en el primer lugar en el primer lugar él quiere darles esta idea que la promesa es sólo para creyentes no para manufacturados escépticos o incrédulos es sólo para aquellos que creen ahora él quiere que este tribunal el testigo defensor el Espíritu Santo quiere que este tribunal comprenda que estas promesas son sólo para creyentes entonces la pregunta en disputa él dijo estos son creyentes y ahora el testigo defensor él mismo debería saber si son creyentes o no porque él es el que vivifica la promesa ahora cómo van ustedes a salirse de esa tenemos un juicio ardiente llevándose a cabo cómo van ustedes a salirse de esa el Espíritu Santo debería saber porque él es la vida que está en la palabra él es el que vivifica la palabra así como su espíritu vivifica su cuerpo y el cuerpo es vivificado por el espíritu sin el espíritu el cuerpo es inútil el cuerpo está muerto y la palabra está muerta sin el espíritu se requiere el espíritu para traer la palabra para hacerla vivir y él es el vivificador de esa palabra y él es el testigo defensor del acusado amén cómo van ustedes a salirse de esa yo quiero que este tribunal entienda eso muy bien que él es el vivificador él debería saber él vivifica la palabra de nuevo él quiere llamar la atención de este tribunal a la palabra de promesa que está en disputa él nunca estableció un cierto tiempo para que ellos se recuperen él dijo la oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará él lo dijo ahí mismo sobre los enfermos pondrán manos y sanarán él nunca dijo un día un mes un año él solo dijo sanarán el testigo defensor quiere que sepan eso que él no dijo que acontecería un milagro él solo dijo ellos sanarán interprete la palabra correctamente ellos sanarán él nunca estableció un cierto tiempo y eso es si son creyentes si son creyentes sanarán sobre los enfermos pondrán manos y sanarán si es ahora una semana un mes un año diez años veinte años cincuenta años ellos sanarán él así lo dijo eso es si ellos pueden aferrarse a lo que creen ahora ese es el testigo defensor otra cosa el testigo defensor quiere llamar la atención de este tribunal que también la palabra es una simiente y la simiente tiene que caer en tierra fértil para que pueda ser vivificada la simiente no crecerá en una roca la simiente tiene que tener fertilidad y la palabra tiene que caer en fe lo cual es la fertilidad que trae la palabra a suceder ahora el testigo defensor en este tiempo pudiéramos llamar a muchos más cosas que se pudieran decir pero no queremos retenerlos mucho tiempo tenemos una fila de oración grande quiero que ustedes el tribunal que escuchen el testigo defensor llamará ahora a su testigo ven el testigo defensor tiene el derecho de llamar a un testigo porque el acusador en su turno llamó a un testigo ahora el testigo defensor va a llamar a un testigo y el testigo defensor desea presentar a este tribunal esta tarde al profeta Noé venga al frente Noé y tome el estrado ahora entiendo que usted tiene un testimonio concerniente una palabra de Dios que le fue dada si el testigo hoy quiere decir a este tribunal que él solo era un hombre ordinario y creyó a Dios y él vivió en una edad científica donde creían que los días de los milagros nunca existieron nunca había habido lluvia sobre la tierra pero un día él se encontró con Dios y Dios le dijo que preparara un arca para la salvación de la gente y todos los que entraran en esta arca serían salvos y el testigo quiere decir que él solemnemente con todo su corazón lo creó y él comenzó a predicarla y él comenzó no solo lo predicó sino para hacer sus obras testificar de su fe comenzó a construir el arca y el testigo quiere señalar con su dedo al señor incrédulo al señor escéptico y al señor impaciente ellos me atormentaron día y noche ¿cuándo va a caer esa lluvia? ah tú dijiste eso hace un año y no hay lluvia allá arriba fuimos a los científicos y probaron que no hay lluvia allá arriba y ellos afirmaron que yo estaba loco y se burlaron de mí y me dijeron que era completamente necio e insensato por creer tal promesa imprudente como esa contra las investigaciones científicas pero él dijo yo continué trabajando en el programa porque me sostuve firme porque sabía que era la palabra de Dios y no podía fallar construí el arca y después que el arca fue terminada entonces los burradores corrieron alrededor y alrededor del arca diariamente mientras yo me paraba a la puerta predicándoles y ellos aún decían ahora eso ya ha sido 120 años ahora ¿dónde está tu lluvia? así que ¿ves tú? tu trabajo es todo en vano ellos decían nuestros científicos están correctos y no hay tal cosa y tú eres un viejo sencillo por creer en tal promesa imprudente como esa y luego el día llegó cuando comencé a salir una mañana a salir de mi arca y de repente sin una mano sobre ella la puerta se cerró justo en mi cara y quedé sellado adentro ahora ¿qué ha sucedido? luego subí las escaleras que había construido y subí hasta arriba y abrí la ventana y podía oírlos afuera al señor incrédulo sentado allá al señor escéptico y al señor impaciente diciendo ahora ¿qué ha sucedido? él mismo se atrapó y pensé que seguramente la lluvia caerá entonces y el día que yo entré era el 27 o el día 17 de mayo la puerta se cerró en mi cara reuní a mi gente y dije prepárense la lluvia estará cayendo en los próximos minutos y por todo el día el señor incrédulo y el señor escéptico y el señor impaciente caminaron alrededor y alrededor de mi arca criticándome diciendo toda clase de mal acerca de mí pero le dije a mi congregación quédense quietos Dios hizo la promesa el segundo día el sol salió brillante no lluvia no trueno y no relámpago el tercer día lo mismo el cuarto quinto sexto pero en la mañana del día 24 de mayo 120 años después ahí vino un torrente descendiendo del cielo y todos los ungidos por el señor escéptico incrédulo y el señor impaciente perecieron afuera el testigo defensor dice baje noé quiero llamar a otro testigo suba señor Abraham quiero que usted dé testimonio el señor el señor Abraham sube y dice yo estaba trabajando en mi granja un poco fuera de Ur la tierra de los caldeos y me había casado con mi media hermana su nombre era Sarai y mi nombre era Abraham y me encontré con Dios y Dios me dijo que iba a tener un hijo de Sara y Sara en este tiempo era de 65 años y yo era de 75 años y Dios me dijo que tendría un bebé de Sara y a través de ese niño todo el mundo sería bendecido y que yo sería el padre de naciones rápidamente volví por este gozo que estaba en mi corazón yo siempre he amado a los niños y pensé que nunca tendría uno pero cuando Dios dijo que lo iba a tener yo le creí a él fui al médico para hacer los preparativos él me corrió de la oficina el señor incrédulo estaba sentado allí y yo salí a la calle y las autoridades querían arrestarme como un caso mental y luego mientras los años pasaron el señor impaciente me atormentaba día y noche el primer mes yo le dije a mi esposa Sara ven ella estaba muy pasada de la menopausia le había cesado la costumbre de las mujeres y le dije a Sara cariño tenemos todas las botitas y todos los pañales y los los afileres estamos todos preparados lo estamos sí todo preparado va a suceder ahora observa y al final de los 28 días yo dije ¿cómo te sientes cariño? no hay diferencia Abraham bueno él dijo yo dije bendito sea Dios Sara no lo dudes Dios así lo dijo lo vamos a tener de todos modos esto continuó a través de los años y año tras año que transcurría el señor escéptico el señor incrédulo todos ellos se burlaron de mí pero 25 años después el bebé nació cuando yo era de 100 años Dios no me dijo que yo tendría el bebé al día siguiente él dijo que lo tendría y no me importó cuánto tiempo tomó Dios lo prometió yo esperé 25 años ellos pensaban que me iba a poner tan viejo que moriría pero yo dije no puedo morir la promesa es para mí Dios así lo dijo el señor burlador y el señor incrédulo el señor escéptico el señor impaciente constantemente pasaban tienen un hombre unido decía Abraham cuántos hijos padre de naciones tienes ahora pero yo permanecí firme porque nunca dudé la palabra de Dios por increulidad yo sabía que Dios era capaz de cumplir toda palabra que él prometió no consideré mi propio cuerpo ya muerto y la matriz muerta de Sara sino que yo creí en Dios ellos dijeron bueno pensé que dijiste hace 25 años que ibas a tener el bebé sí lo dije hace 25 años pero el señor impaciente ahí dijo bueno ha sido un lapso de 25 años mírate ahora las barbas casi hasta las rodillas mira tú eres un hombre viejo yo le hice saber que Dios no me dijo cuándo iba a tener este bebé él dijo lo tendrás de Sara y eso lo concluyó permanecí firme ahora la palabra nunca dijo cuándo dijo que los tendría llamemos a otro testigo rápidamente no tenemos mucho tiempo podemos llamar cientos de ellos llamemos aún a otro testigo a Moisés para que él testifique pues él dijo yo fui instruido en toda la sabiduría de los egipcios yo era un profesor de lo más prominente pero un día en la parte de atrás del desierto después que era de 80 años me encontré con Dios y él estaba en la forma de una de una señal y él era un fuego ardiente allá en una zarza y él él me dijo que había oído los gemidos de su pueblo y él se acordó de su promesa de liberarlos y él dijo yo te envío a ti y dije ¿quién soy yo? no puedo hablar bien yo yo no soy no soy un no soy un teólogo yo yo no puedo oír él dijo te serán dadas los señales una de ellas será en tu mano la otra será por una vara y si ellos no oyeran las voces de esta señal entonces vierte agua sobre la tierra se convertirá en sangre entonces eso lo concluirá cuando tomé mi señal que Dios me dio y fui ante faraón el pastor faraón él trató de hacer que mi don pareciera un poco sospechoso él dijo casi cualquier adivino común y corriente o egipcio puede hacer eso casi cualquier mago común y corriente puede hacer estos trucos y él trajo dos individuos por los nombres de hambres y janes y en verdad ellos imitaron todo lo que yo hice pero eso no me detuvo porque la voz que me envió era una voz escritural y yo me quedé con ello era la palabra de Dios era una señal escritural y una voz escritural porque yo me he acordado de mi promesa y el tiempo está a la mano ellos no habían tenido profetas en Israel por cientos de años 440 años no habían tenido profetas en Israel pero él dijo estoy enviando para que seas uno y él fue y él me dijo que como señal yo volvería y traería los hijos a este monte tomó mucho tiempo pero lo hice permanecí fiel a la palabra y cuando jambres y aquellos imitadores carnales que trataron de burlarse sin embargo yo sabía que no importaba cuánta burla podían dar ¿saben ustedes que eso se va a repetir en los postreros días? Jesús así lo dijo la Biblia dice de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés así serán estos hombres en los postreros días imitadores tratando de actuar así copiando pero él dijo me quedé quieto porque sabía que la voz era una voz escritural aunque había dos de ellos y él solo uno pero fue e hizo lo que él y él probó ser verdad volvió al monte a donde Dios le dijo baje Moisés llamemos a otro testigo rápidamente Josué Josué dijo cuando estábamos acercándonos a la tierra llegamos a Cades Barnea y Moisés el siervo de Dios fue y tomó a todos los uno de cada tribu uno de cada denominación y dijo vayamos y reconozcamos la tierra y cruzamos al otro lado dos de nosotros y trajimos la evidencia de que la tierra era buena ellos tenían la evidencia de ello ellos eran verdaderos pentecostales así que volvieron con la evidencia de que la tierra era buena pero cuando se trató de tomar toda la tierra ellos dijeron no podemos hacerlo no podemos hacerlo no somos capaces y el pueblo estaba todo quebrantado no sabía que hacer a cual organización ir y yo los aquieté dije recuerden es una promesa de Dios Dios dijo yo les he dado la tierra y lo que Dios promete el hará yo aquieté al pueblo al siguiente día ustedes dijeron vamos a ir al siguiente día vamos a ir fueron 40 años después pero tomamos la tierra un testigo más rápidamente puedo llamar a Isaías al estrado Isaías testificarías para el testigo defensor y nos darás una defensa para los acusados el acusado lo haré yo era un profeta yo era un profeta vindicado lo que decía no era yo yo no sabía lo que estaba diciendo pero Dios hacía acontecer lo que yo decía todos comenzaron a creerlo toda la iglesia ellos comenzaron a creerlo y un día una cosa extraña aconteció el Señor Dios me dijo Israel está buscando señales así que yo quiero que hagan eso más yo les voy a dar una súper señal y eso va a ser para una súper edad cuando tengan súper mercados y súper aviones de propulsión y súper todo súper yo les voy a dar una súper señal una virgen concibirá y yo siendo un profeta vindicado toda virgencita tenía sus botitas listas y todo lo demás ella era la que iba a tener el bebé sí Señor ella era la que Jehová llamó toda clase de cosas aconteció sí Señor bueno ahora estamos esperando que ella mi hija conciba este pensó que esta toda muchacha lo estaba esperando años pasaron algunos de ellos se rascaron su cabeza y dijeron ese viejo profeta falso pero fue 800 años después él no dijo cuando ella concibiría él dijo que ella concibiría 800 años después una virgen concibió ahora para el último testigo si me perdonan puedo ser el último testigo eso no es allá en la biblia eso es ahora permítame ser el siguiente testigo solo por unos cuantos minutos antes que comencemos la fila de oración y escuchen atentamente me gustaría dar un testimonio para él me gustaría ser llamado al estrado y levantar mi mano para decir la verdad nada más que la verdad me gustaría decir cómo es que alguna vez llegué a ser un cristiano mi padre y madre abuelo abuela por ambos lados eran todos pecadores y mi naturaleza era una cizaña como voy a llegar a ser un grano de trigo pero una mañana en una pequeña cabaña allá en Kentucky así dijeron mi madre y la partera el 6 de abril a las 5 de la mañana de 1909 cuando el señor Dios me trajo a la tierra había una luz suspendida en la pequeña ventana y cuando abrieron la ventana mi madre acostada en una camita de hojas de maíz para enterarse qué tipo de bebé tuvo una luz entró remolinando y la gente de las montañas no sabía qué pensar al respecto yo era muy pequeño para saber esto y siendo un niño como de 8 años 7 u 8 años estaba acariando agua a un alambique clandestino que mi padre era el dueño y durante una tarde cálida de septiembre sentado llorando yendo a pescar al estanque con los muchachos y ellos no podía ir debido a que tenía que acariar esta agua huí como un remolino en el árbol como a la mitad quieto por todas partes septiembre en indiana todo está muy quieto muriendo tranquilo y este remolino en un arbusto y allí vino una voz y dijo nunca fumes bebas ni contaminas tu cuerpo esto es salir con mujeres nada así porque hay una obra para que hagas cuando tengas más edad y mi madre llamó al médico ella pensó que yo estaba muy nervioso una semana después de eso vi el puente municipal en un trance como yo lo llamaba vi el puente municipal cruzar el río Ohio vi a 16 hombres perder sus vidas en él 22 años después de ese día el puente municipal cruza en ese mismo lugar y 16 hombres perdieron sus vidas en él en Greensmill una noche sin saber de qué se trataba todo eso después llegué a ser un ministro para servir al señor en Greensmill una noche mis pastores me acababan de decir les decía a ellos acerca de ir teniendo un siendo capaz de ver cosas y ellos me dijeron que era el diablo y yo siendo un cristiano no quería nada que ver con el diablo nada en lo absoluto así que fui allá dije señor no puedo permitir pasar la vida así y me senté allá en un lugarcito muy allá en un campamento de pesca orando y una noche ahí como el señor me había hablado y en un árbol así como el hizo con Moisés entonces aquí en este Greensmill ahí vino un hombre y me dijo que no intentara pedir que me deshiciera de esto sino que era un don enviado de Dios que debía ser llevado a la gente del mundo y para hacerme saber por las escrituras que todas estas cosas que habían sido prometidas de acuerdo a la Biblia deben ser cumplidas que el tiempo estaba a la mano y regresé y le dije a mi pastor fui y le dije y él dijo Billy ¿qué comiste? ¿tuviste un sueño? ¿fue eso una pesadilla? pero para mí era Malaquías 4 él dijo ¿cómo vas a hacerlo? era Lucas 1730 también era Apocalipsis 10 fueron también todas las escrituras que han sido prometidas para los postreros días no lo vi acontecer en ese entonces la gente se preguntaba ¿cuándo va a suceder esto? pero yo simplemente me aferré un día en el río yo estaba bautizando 500 personas en el río cuando de repente esta misma luz que entró cuando yo era un muchachito y yo le había dicho a la gente que la había estado viendo ellos dijeron que estaba soñando y que era alguna clase de concepción mental que yo tenía pero ante más de 5000 personas a las 2 de la tarde en 1933 de los cielos vino esta nube descendiendo hablando estas palabras así como Juan el Bautista fue comisionado para ser precursor de la primera venida de Cristo tu ministerio va a ser precursor de la segunda venida de Cristo donde miles de millares de gente la oyeron y los periódicos testificaron de eso quiero decir y quiero traer esto a la atención de ese acusador ciego que está buscando por algún hombre que tenga marcas de espinas y clavos y todo eso no dice eso no da tal promesa leemos aquí en Lucas el capítulo 17 y el versículo 30 Jesús hablando como fue en los días de Sodoma así será cuando el hijo del hombre será revelado cuando el esté siendo revelado quiero llamar su atención a esto solo por unos cuantos minutos si ustedes me toleran solo unos cuantos minutos más ahora sean muy reverentes solo por unos cuantos minutos fíjense Jesús tenía tres nombres hijo del hombre hijo de David hijo de Dios él tenía tres nombres todos la misma persona pero con tres nombres así como padre hijo Espíritu Santo todos el mismo Dios tres atributos así como yo mi esposa me llama esposo mis hijos no tienen nada que ver conmigo por el nombre de esposo yo soy el papá de ellos mi nietecito sentado allá no tiene nada que ver conmigo en el nombre de papá nada en el nombre de esposo él es mi nieto y todos es la misma persona y nos fijamos sabemos que cuando Jesús vino e intentó revelarse él mismo como hijo del hombre no se pierdan esto cuando él mismo se reveló y él mismo se llamó constantemente el hijo del hombre Israel estaba cegado no sabían nada acerca de qué significaba hijo del hombre pero ellos dijeron hijo de David cuando el ciego Bartimeo salió y lo reconoció a él David significa rey recuerden hijo del hombre hijo de David hijo de Dios lo cual era señor este judío recibió lo que pidió porque él lo abordó a él en el nombre de hijo de David el rey él no era salvador pero si era rey pero cuando la mujer griega la sirofenicia lo abordó en el nombre de hijo de David él ni siquiera levantó su rostro ella no tenía reclamo sobre él en el nombre de hijo de David él no era hijo de David para esa mujer sirofenicia pero cuando ella dijo señor entonces él se volteó él era el señor señor él era señor no hijo de David para ella ahora ¿por qué no fue él reconocido como hijo del hombre? el hijo del hombre era la revelación espiritual un profeta hijo del hombre significa profeta ahora si ustedes abren en sus biblias a Ezequiel el capítulo 2 y el versículo 1 se darán cuenta de que Ezequiel era el profeta la palabra de Dios para ese día y Jehová mismo lo llamó el hijo de hombre Jehová llamando a un hombre el hijo de hombre así como Jesús se reveló como hijo del hombre que era la palabra prometida de esa hora siendo hecha manifiesta el mismo Dios el Dios del tiempo de Ezequiel el Dios del tiempo de Jesús hijo del hombre él no era en aquel tiempo él era el hijo del hombre porque él había venido para revelarse él mismo a Israel como un profeta y ellos lo rechazaron y esa era la profecía en la que ellos deberían recibirlo a él en el nombre del hijo del hombre un profeta porque era de acuerdo a la palabra Deuteronomio 18 15 Jehová tu Dios levantará profeta como yo y cuando él vino él mismo se identificó en su ministerio como un hombre no un hijo de Dios hijo del hombre Dios es un espíritu y él mismo se reveló como hijo del hombre lo que él afirmaba ser y ellos estaban cegados y no podían verlo pero ahora a los gentiles él se revela a sí mismo y ahora el hijo de Dios el cual es el Espíritu Santo ahora Jesús dijo como fue en los días de Sodoma quiero que este acusador ciego vea esto él es un intérprete ciego de la palabra siempre él toma sus ideas organizacionales de ella y no sabe más acerca de ella que nada él lo hace para engañar porque él es un engañador desde el principio Jesús dijo como fue en los días de Sodoma cuando el hijo del hombre está siendo revelado en los días de Sodoma era el hijo ese era Dios revelado en carne humana quien en una ocasión fue llamado Melquisedec el padre Melquisedec en aquel tiempo no tenía padre sin madre ni principio de días o fin de vida quien él haya sido él permanece el mismo Jesús tuvo padre y madre pero este hombre ni tuvo padre ni madre ni él se apareció a Abraham en la forma del hijo del hombre Elohim Jehová la iglesia ahora ha servido el término a través de la edad de la iglesia en el bautismo del Espíritu Santo pero Jesús dijo aquí para hacer a Malaquías 4 y el resto de estas escrituras reales a ustedes ven que en los últimos días justo antes de la venida la condición del mundo será como la de Sodoma y el hijo del hombre se revelará a sí mismo como el hijo del hombre como él lo hizo en los días de Sodoma acusador ciego no puedes ver eso sus palabras son verdad no cicatrices de clavos y marcas y espinas es el hijo de Dios personificado en su iglesia como hijo del hombre tiene que cumplir Malaquías 4 y el resto de las escrituras yo llamo la atención del tribunal miren eso muy bien hijo del hombre como Dios el padre Dios el hijo Dios el espíritu santo es el mismo Dios tres atributos diferentes del mismo Dios ahora este es hijo de David hijo del hombre revelado entonces como un profeta hijo de David el rey y ahora el hijo de Dios para la edad de la iglesia siendo que Dios no es un hombre Dios es un espíritu y el hijo del espíritu es el espíritu santo el cual está revelando la edad de la iglesia pero prometió aquí en los postreros días que el hijo del hombre sería revelado acusador ciego captas eso y quiero que sepas acusador ciego nosotros lo vemos lo creemos estas palabras cumplidas ante nosotros y sabemos que son verdad para los judíos él era el hijo de David para los griegos él era señor para nosotros él es señor para los gentiles y ahora en los postreros días él volvería de nuevo como hijo del hombre porque Malaquías promete que se levantaría un profeta en los postreros días que volvería los corazones de la gente de regreso a apartarlos de las organizaciones de regreso a la palabra original la fe de los padres el pentecostés original y cuando él lo hizo San Juan 14 12 las obras que él hizo serían hechas también Apocalipsis 10 promete todo el misterio como van a revelar los misterios vean lo que Lutero dejó fuera vean lo que Wesley dejó fuera vean lo que pentecostés dejó fuera y luego revela el secreto del corazón para hacerlo el mismo Dios a través de cada edad lo cual no es nada más sino la palabra de Dios siendo hecha manifiesta volviendo al hijo del hombre de nuevo nosotros no buscamos por cicatrices de clavos buscamos por la palabra hecha manifiesta fíjense Dios prometió estas cosas ahora y él lo hace así como él lo dijo pudiera decir más pero dejaremos el tema se está haciendo tarde señor acusador quiero que sepas que pudiera llamar a miles de testigos aquí esta tarde quiero que sepas que las cosas que él dijo que hizo somos testigos que él cumple su palabra hay una reunión genuina del Espíritu Santo hay un poder genuino de Dios y hay una promesa genuina de que ellos sanarán cuando pongan manos sobre los enfermos quiero que sepas eso quiero que sepas que él dijo como fue en los días de Sodoma así será en la venida del hijo del hombre yo soy un desconocido y solo estoy testificando lo que la Biblia dice ser verdad si se fijan el ángel del señor que vino en la forma de un hombre tenía su espalda hacia la tienda y le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando Jesús dijo que se repetiría ahora si yo he dicho la verdad permitamos que Dios confirme eso ser la verdad permitamos que él lo revele entonces no es secreto sabemos entonces él dejaré este tribunal esta tarde con este veredicto para que hagan su propia decisión permitamos que el Dios que hizo la promesa no haya en aquellos días ellos fueron vindicados permitamos que el Dios que hizo la promesa la bendique hoy diga lo mismo algunos de ustedes piensen en su corazón oren a Dios por su enfermedad o su aflicción y vean si Dios revelará el secreto del corazón los reto que lo hagan de un lado al otro ahora me atrevería a hacer una cosa como esa si no estuviera parado exactamente en lo que la escritura dice quiero que este tribunal vea que el es el mismo ayer hoy y por los siglos que el cumple su promesa y el prometió que Jesucristo sería revelado en los postreros días como el hijo del hombre un hombre sentado aquí sufriendo con hemorroides yo nunca lo he visto a usted en mi vida si eso es correcto levante su mano cree usted que yo doy testimonio de la palabra de Dios esa es su esposa sentada a su lado ella también está sufriendo un quiste en su cabeza eso es correcto levante su mano creen que Dios puede decirme quienes son ustedes si el todavía es la palabra la palabra conoce el secreto del corazón ustedes son el señor y la señora Hunt si eso es correcto levanten su mano ¿por qué no lo creen? aquí aquí está un hombre sentado aquí mismo su rostro inclinado llorando orando por sí mismo y también por su esposa ella no está aquí no está con usted esta tarde ella está sufriendo cree usted que Dios puede decirme cuál es el problema de ella sin estar aquí lo cree si lo cree soy un desconocido para usted es correcto eso su esposa tiene un problema femenino si eso es correcto levante su mano alto para que ellos la vean y su nombre es el señor Smith cree usted que Dios la sanará si eso es correcto mueva su mano de arriba abajo así los reto que crean que Jesucristo es revelado en la forma del hijo del hombre en carne humana por medio del cuerpo de la novia acepten el llamado de él aquí está una mujer sentada aquí mirándome está sufriendo con alta presión arterial cree que Dios podría decirme quién es usted la llaman Daisy si usted es correcto eso levante su mano cree ahora con todo su corazón Jesucristo la hará le dará su deseo ve usted él es el mismo ayer hoy y por los siglos lo cree usted aquí está un hombre sentado aquí mismo atrás mirándome él tiene una carga en su corazón es por su hijo el hijo tiene diabetes cree usted esa fue su esposa que comenzó a llorar ahí a su lado ella tiene una carga en su corazón esa es por su hermana su hermana su hermana tiene problema de corazón complicaciones ustedes son el señor y la señora secos si eso es correcto muevan su mano de arriba abajo así si soy totalmente desconocido para ustedes pónganse de pie levántense levántense si soy un desconocido para ustedes y no los conozco qué es eso el cumplimiento de la palabra de dios en los últimos días acusador yo quiero que sepas que la palabra de dios es verdad dios me dijo eso hace treinta y tres años he esperado todo este tiempo pero está cumplida aquí mismo esta tarde dios cumple su palabra él es el mismo ayer hoy y por los siglos dios los bendiga vayan y reciban su deseo ahora su mente es el jurado el jurado tiene que decidir y de la manera que ustedes actúen de ahora en adelante pronunciará o mostrará a la gente lo que su veredicto es ¿es él culpable o no es culpable? ¿creen que él no es culpable que él si cumple su palabra? somos nosotros que tenemos el estamos escuchando al viejo señor impaciente al señor incrédulo y al señor escéptico pero ahora creerán ustedes que dios cumple su palabra su mente es el jurado y de la manera que actúen de aquí en adelante probará a la gente que es su veredicto ¿creen eso? inclinemos nuestros rostros entonces les he dicho la honesta verdad si tuviéramos tiempo para quedarnos aquí no hay una escritura en la biblia sino que testificará la misma cosa yo he sido honesto ustedes saben a veces el ser honesto no es camino fácil pero mientras dios permanezca ahí no fue fácil para lutero wesley o ninguno del resto no es fácil para ustedes o alguien más que se pare firme pero esta tarde ustedes tienen que pararse firme él nunca dijo él dijo sobre los enfermos pondrán manos y sanarán si ustedes lo creen entonces no me importa si sucede aquí mismo si sucede la siguiente semana si sucede de aquí a 20 años si ustedes absolutamente lo creen tiene que suceder yo hay un médico sentado presente ahora tengo entendido quiero darle las gracias yo estaba con un paciente para ver su paciente hace un rato temprano esta mañana en un hospital que estaba destinada a morir así piensan ella está tan carcomida con cáncer y esta mujercita me dijo dijo mi cirujano ha estado asistiendo su reunión y él está de acuerdo con usted y no solo eso pero hermano Brannum quiero que sepa que él está parándose firme con usted en oración por mí si yo necesitara alguna atención médica quisiera que él me la dé un hombre que puede confiar en Dios así sí ellos están en todos los ambientes de la vida en todas las profesiones recordemos el verdicto es de ustedes ahora señor Jesús solo he intentado explicar la palabra tú has testificado que ella es la verdad tus testigos hubiéramos podido llamar cientos y sin embargo no tenemos el tiempo aquí también hay pañuelos puestos aquí que van a los enfermos y afligidos aquí mismo donde el Espíritu Santo da testimonio que Jesús todavía está vivo lo conocemos por su vida la vida que él vivió las cosas que él hizo y pedimos y pedimos ahora mientras pongo manos sobre estos pañuelos que a cualquiera que toquen que sean sanados ofrezco mi oración con fe junto con este otro grupo de creyentes por aquellos que no pudieron estar aquí que disfruten la grandeza de Dios ellos puede que estén enfermos y no pueden venir a algún pobre padre anciano sentado allá en un cuarto golpeando con un bastoncito blanco esta tarde esperando que este pañuelo regrese ese bebé acostado allá en el hospital ardiendo con fiebre y alguien esperando para que le traigan el pañuelo permite que el poder del Dios Todopoderoso vaya con ellos ungelos con el mismo ungimiento que ha estado en la reunión esta tarde y que ellos se recuperen Señor ofrecemos esta oración a favor de ellos porque no estuvieron presentes pero tú eres omnipresente que tú estés ahí para confirmar tu palabra por medio del nombre de Jesucristo ahora permitan que el Espíritu Santo verdaderamente no emoción no alguna clase de esperanza a medias sino un veredicto genuino que sea pronunciado por esto lo que llamé esta tarde el tribunal que cada uno de ellos dé el mismo testimonio mientras toman su tarjeta de oración y la sostienen en sus manos mientras pasan por la plataforma que cuando ellos han habiéndoles ministrado de acuerdo al capítulo 16 de San Marcos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán mientras que tus siervos elegidos se paran aquí y ponemos nuestras manos sobre ellos Señor que sea concluido para siempre que se vayan de aquí tan contentos y se olviden acerca de que tuvieron algunos problemas porque están seguros como Abraham estaba que Dios es poderoso para hacer las promesas que Él hizo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación en la cruz ¿Cuántos tienen su veredicto? Levanten su mano yo tengo mi veredicto muy bien tribunal se les ministrará de acuerdo a la santa palabra de Dios estas señales seguirán a los que creen no los voy a dejar sentados aquí pensando que solo debido a este don que eso hace a alguien más que los demás ustedes tienen a pastores piadosos aquí ellos están aquí vamos a pedirles que se paren conmigo en la plataforma ellos pondrán sus manos igual que yo lo hago ellos nos invitaron para venir aquí y están aquí como sus como testigos de Dios ellos están dando testimonio de la verdad ahora no pueden decir el hermano puso manos porque mis manos no son más que las de ellos o las de alguien más es la fe de ustedes su veredicto que pronunciaron de la palabra de Dios Dios la cumple y si Dios puede cumplir esa parte de la palabra y probarla a ustedes entonces ya están sanados porque por su llaga fueron curados ahora quiero que todos los que están en esta sección aquí que tienen tarjetas de oración se pongan de pie en aquel lado a lo largo de la pared ahora todos los que están en esta sección aquí que tengan tarjetas de oración parense en medio de los pasillos y miren en esa dirección y todos los que están en esta sección aquí que tienen tarjetas de oración ahora en esta sección aquí ahora den la vuelta en la otra dirección ahora regresen por esta dirección den la vuelta en la otra dirección porque quiero una fila recta todos los que están en esta sección salgan en esa dirección miren en esa dirección y todos los que están en esta sección aquí que tengan tarjetas de oración salgan en esta dirección y miren en esa dirección y la fila de oración estará fluyendo todos los que están en el balcón con tarjetas de oración que quieren que se ore por ustedes bajen y entren detrás de esta siguiente sección mientras ellos vienen mientras están viniendo yo quieren que llame a otros ministros está bien dar testimonio todos está bien con todos ustedes cuál es su veredicto en el juicio muy bien los pastores quieren saber quieren el compañerismo con otros ministros ellos quieren a cualquier ministro aquí que cree en dios y creen en poner manos sobre los enfermos si el verdicto de ellos esta tarde es que es la verdad ellos los invitan como sus colegas que vengan aquí y se paren en la plataforma con nosotros mientras oramos todos los pastores que están llenos con el espíritu de dios y su verdicto ahora es que ustedes creen que él es el mismo ayer hoy y por los siglos creen que marcos 16 es la verdad estos pastores aquí quieren invitarlos aquí arriba ahora como sus colegas en el evangelio suban aquí y párense en la plataforma con nosotros mientras formamos estas filas de oración para orar aquí mismo trángolos por esta dirección todos los pastores en el edificio no importa qué denominación ellos sólo me dijeron que les preguntara suban aquí si desean venir en este tiempo y formen esta fila de oración para que se ore para orar por los enfermos para poner manos sobre los enfermos cuántos aquí que no están están bien ahora y no se tiene que orar por ustedes pero son creyentes levanten su mano me prometen también que sus oraciones estarán siendo elevadas con nosotros pastores mientras estamos orando por esta gente que si esa fuera su madre parada allá que si esa fuera su esposa que si ese fuera su hermano o hermana recuerden es la madre de alguien es el hermano de alguien es la hermana de alguien es el muchacho o la muchacha de alguna madre es de alguien y haremos a otros así como queremos que otros hagan a nosotros ahora quiero que ustedes todos sean reverentes y estén en oración y mientras tienen sus filas casi formadas ahora para que puedan pasar quiero que los por arriba y abajo por esta dirección formen una doble fila para la gente que va pasando voy a hacer hacia atrás este micrófono el señor borders estará parado aquí dirigiendo cantos eso está bien una doble fila arriba y abajo por esta dirección para que la gente ahora para cada uno de ustedes que están parados en la fila para hacerlo doblemente seguro a Satanás el acusador que la decisión de ustedes ya está hecha el mismo hecho que ustedes creen que marcos 16 es la palabra de dios y es la verdad y están viniendo por esta fila para que se pongan manos sobre ustedes y de aquí en adelante su acción va a probar que fue su veredicto levanten su mano y digan yo le prometo eso a dios todos los que están en la fila ahora vamos a orar nuestro padre celestial la esta gente esta tarde la hemos utilizado como un tribunal yo siento señor que has tenido un juicio justo pilato no te dio el tipo correcto él consiguió testigos falsos pero tú anulaste al testigo falso el testigo defensor el espíritu santo vino para confirmar la palabra ante la gente tú tuviste un juicio justo y la gente ha hecho una decisión en la mente de ellos pronunciaron su veredicto ellos dicen y están viniendo para probarle al mundo que creen que tu palabra así es ha sido interpretada mal algunos de ellos diciendo permíteme verte hacer esto permíteme verte hacer eso no es según tu palabra la palabra dice sanarán y hemos traído testigos a manera ahora yo pido padre que tú concederás estas bendiciones en esta tarde a la gente como tu siervo y con todos tus otros siervos cientos de ellos aquí ofrecemos nuestra oración por esta gente unge a estos finos pastores señor el escéptico que alguna vez pase o incrédulo o el señor impaciente o cualquiera de esos críticos burladores que han sido a través de cada edad si ellos vienen junto a esta gente que este tribunal esta tarde resuene contra eso su testimonio que así como fue en los días de no así como fue en los días de Sodoma ambas en destrucciones como ellos se burlaron e hicieron burla pero no importa los creyentes se aferraron a la palabra y nosotros estamos listos para aferrarnos a la palabra esta tarde padre el cual sabemos que está presente ahora vindicando la palabra haga a cada uno de ellos sano por medio de jesucristo nuestro señor amén hermano roy si viniera a la plataforma todo rostro inclinado ahora todos orando y cantando si ustedes no oran canten solo creer mientras van pasando solo crean pasando simplemente no importa que digan o hagan eso depende de ustedes si quieren gritar griten así como si fueron al bautisterio para ser bautizados eso lo concluye si ustedes lo creen ustedes son un cristiano mientras crean es correcto eso y serán sanados mientras crean oremos todos ahora muy bien hermano borders solo creer hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos a los pies de Jesús hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez les ministro la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo que todos ustedes reciban lo que pidieron si dijeres a este monte quítate y no dudares en tu corazón sino creeres que será hecho lo que dices lo que digas te será hecho cuando ores cree que recibes lo que pides y te será dado yo ministro en el nombre de Jesucristo yo creo que nuestro veredicto ha sido decidido y ha sido pronunciado y nuestras acciones ahora prueban que creemos y sabemos que Él sana si nunca los vuelvo a ver en este lado del río los encontraré al otro lado entonces el gran Espíritu Santo quien ha sido nuestro invitado esta semana aquí con nosotros y nos ha ministrado Él les testificará entonces que les he dicho la verdad hasta ese tiempo hasta que nos encontremos hasta que nos encontremos Dios sea con ustedes otra hasta que nos encontremos otra vez inclinemos nuestros rostros ahora muy quietamente y dulcemente que las ondas de muerte pasen deslizándose ante ustedes que el Dios del cielo en cuya presencia estamos siempre los guardes seguros hasta que nos encontremos Dios lo bendiga hermano yo lo aprecio y